¡Hola, hola! Fernando Paloma con ustedes, junto a Mario Alberto, el matador Kempe, se viene un partidazo. ¿Qué tal, Fernando? Sí, realmente un partido muy emocionante. El cruce que hoy nos prepara el fútbol tiene la Juve contra Tottenham. Hemos tenido, Mario, muchísimas horas para analizar este partido, para hablar del mismo. Hay un anticipo grandísimo alrededor de este compromiso. Los dos equipos, creo, así lo merecen. Sí, ya hemos hablado mucho de este partido, un partido muy interesante. Ojalá no nos hayamos equivocado en decir que el espectáculo esté garantizado. Este es el equipo titular de la Juventus. Es al menos ilusionante lo que vemos en pantalla. Hay mucha capacidad para que los costados sean explotados por este dibujo. Mucha atención a los once que hoy paren el terreno de juego el Tottenham. Si hay ambición, pero sobre todo si hay voluntad para poder ir al ataque, esta formación se los permite. Creo que el técnico mismo, desde el dibujo, desde la pizarra, les ha dado licencia para ir a ofender al contrario. Hay que quitarse el sombrero con la Juventus. Mario, han hecho las cosas de verdad que muy bien, de manera ordenada, desde que cayeron a lo más bajo. Sí, señor. Lo han hecho progresivamente, con toda la tranquilidad del mundo. Y uno se lleva una gran alegría después de ver cómo se trabaja en la Juventus. Se mueve la pelota desde el centro Tottenham, la tuca, nos ponemos la fila. Lechsteiner. Jadira. Higuaín. Fácilmente se limpia del contrario. Y Pipe Higuaín. Dybala. Esa pelota que se pierde la jugará desde el lateral la Juve. Lechsteiner. Ahora está buscando apoyo. Con ella, Paulo Dybala. Preciso el balón atrás. Enorme, se cruza bien ante el disparo. Corta bien esa pelota. ¡Denis! Ahí está el arquero para llevar tranquilidad. Ahí está Dele Alli. Kane. Se acerca zona de ataque. ¡Denis! Para disfrutar de estos dos jugadores. Mario, su peso en la cancha es indiscutible. Estos en cualquier momento te pueden cambiar el rumbo del partido. Son puro talento y creatividad. Bueno, el servicio al costado. Muy buena pelota. La devolución espectacular. No puede controlar el balón. Matuidi. Pasa la recuperación del balón. ¡Buen disparo! Top el arquero, pero sigue en juego. Para alejar el peligro, lo que convenga. Incluso hasta el zapatazo. ¡Ay, lateral! Mario, ¿me revisás las estaturas de los jugadores de los 22, por favor? Porque uno por debajo del metro cincuenta se ahoga, si no nada. Me parece que van a faltar jugadores hoy. ¡De Leoli! Esta es una entrada salvadora. Atento a que lo están ahogando con la presión. Alexandro. Douglas Costa. ¡Epa! Esta es buena. Matuidi. El árbitro que dice que hay falta de los esports. Se ven un tiro libre para el rival. Ahí están rechazando la pelota. No pasa nada con esto. Ese es Dele Alli. Se acerca y crea peligro. Kane. Eriksen. Eriksen. ¡Gol! Es el primero del partido. Queda mucho tiempo. Yo creo que esto va a seguir aumentando. Este sí que le pegó con alma y vida, ¿eh? Porque la puso allá. ¡A la izquierda de la! Otra perspectiva para disfrutar de ese gol. La cara de alegría de Pochettino tras conseguir su equipo el gol que pone por delante en el juego. Arranca nuevamente el partido. Uno a cero. Sami Khedira. Khedira. Matuidi. Muy buena devolución. Quizá por acá encuentre la oportunidad. Kane. Ahí está Dele Alli. Hyun Min Son. Ben Davis. Si le quieren tomar foto, eso es un fuera de juego. Sami Khedira. Ese es Dele Alli. Aquí puede haber una oportunidad. Dele Alli. Nuevamente el arqueo. Ese será un córner que los ilusione con ampliar la ventaja. ¡A la izquierda! Corner al corazón del área. Le pega, le pega Gol Otro gol Más resultado cómodo Para ellos Es que se juega mejor con dos goles de diferencia La jugada que culmina Con el gol del Tottenham Han logrado aprovechar muy bien el rebote Ahora la defensa Mami está querida, ¿qué pasó? ¿Se durmieron? Gol Y con esto el marcador Está a dos goles a cero Gedira De nuevo se apoya en su compañero Sacará la pelota Desde el costado El Tottenham Bertongen Se viene Dele Alli Douglas Costa Sammy Kedira Kedira Astro Valdivala Lechsteiner Ahí está Dele Alli Kane Cruzando la pelota Hacia Dele Alli Dibala Un hermoso pase de la joya Dibala Las pelotas por abajo Christian Eriksen Musa Dembélé Kane Hyun Min Son Hyun Min Son Puste el segundo poste Jugada que no termina en nada Ya lo rechazaron fuertemente Dele Alli Logrará salir de esta doble Zun Y la pelota que sale Disparada Ahí de cabeza la pelota del compañero Ahí está Dele Alli Entra el jugador y quizás tenga una Hay que estar más atento en la próxima No hay que comer ansia Lo encontraron adelantado Ahí está Dele Alli Llega cortando bien y recupera Dibala Se acerca zona de ataque Corta bien esa pelota El señor árbitro que nos dice que termina la primera parte De este 2 a 0 Ha tenido una primera parte muy buena Y creería que sus compañeros ya pueden estar abrazándolo en el vestuario Porque verdaderamente ha sido el líder futbolístico de este equipo Fernando yo creo que no hay objeción alguna con este jugador Está haciéndolo muy bien Ha hecho un gol Y el equipo gana ¿Qué más quiere? Vamos a ver la pelota de la Juve Sí señores Comienza ya El segundo tiempo Kane Dele Alli Y así le pega la pelota Tapa el arquero Ahí está Le va a pegar Harry Kane Ese es Kane Le saca la pelota que sigue libre Douglas Costa Ojo con Higuaín Yo no sé que tanto discute Mario Para mí estaba adelantado Estaba adelantado Y las posibilidades de acercarse al arco Eran nulas Balón interceptado en la mitad del campo El árbitro que dice que hay falta de los Spurs Se ve en un tiro libre para el rival San Miquedira San Miquedira Christian Eriksen Christian Eriksen Era buena la intención Pero les cortan el balón Alexandro Buena pelota por la banda Matuidi Se lucha por la pelota Sammy Miquedira La tiene Dele Alli Han logrado armar bien la jugada Pero perdieron la pelota Y la pelota que va nuevamente el compañero Miquedira Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo Quizá por acá encuentre la oportunidad Sammy Miquedira Ha recuperado ya la pelota para su equipo Como robarle un caramelo a un niño Tíbala Esa pelota regresa Fácil recuperación del balón Se van acercando Vino una oportunidad clara Con el Tíbala Y bueno Fernando Hay que decir Le pegó muy mal Qué buen pase el de Harry Kane Ahí la tiene brillante Se abre espacio Y puede ser una oportunidad Habrá lateral para la Juventus Está todo listo Se va a hacer el cambio Marquisio 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 Musa Dembélé Se acerca y crea peligro Marquisio Hay falta Hay falta No hay tarjita Y lo que se viene Es un tiro libre Para la Juve Tottenham Que podría llegar A modificar su modelo Con esta sustitución Ahí le llega Lo están apretando Lo logra controlar Viene la primera Pero se queda con la pelota Pipita Que la recibe Lo va a marcar Se ve en el saque de meta Nos esperábamos mucho más De Paulo Dybala Pero en el partido de hoy No encontramos Ni cerca La mejor versión Del jugador argentino Me imagino Cómo se tiene que estar Sintiendo este jugador Porque realmente Entre lo que le ha dicho El entrenador Y lo que ha escuchado Lo que viene De la tribuna Es para hacer un agujerito En la tierra Y esconderse Pero bueno Es un jugador Con mucho temperamento Y bueno Lo que pasa Que tampoco estamos Acostumbrados A verlo jugar Ojo con esto Gran asistencia Sigue Ahí está Dele Alli Ha llegado muy bien A quedarse con la pelota Quedan 15 minutos En este partido Bertongen Ahí está Dele Alli Christian Eriksen Aquí puede haber Una oportunidad Le sacan el balón Y se escapa Lechsteiner La pelota Es de Dybala Esa pelota Que se pierde La jugará Desde el lateral La Juve Y está todo listo Para que se realice El cambio Fuera de juego Bien señalado Son menos de 10 Los minutos Los minutos Que le quedan Al partido Christian Eriksen Valor interceptado No ha completado La jugada Marquisio Quiso anticipar el pase Se encontró Adelantado Y acá se viene Cambio La vequia Señora Sánchez La tiene Dele Alli Medi Benatia Juega el balón De vuelta Ese es Dele Alli Buena zona Para encontrarse De nuevo Con la bocha Douglas Costa Pionitz Lleva la pelota Zona de peligro Se abre espacio Y puede ser Una oportunidad Estamos ante Posiblemente La mejor Atajada Del partido Todos en el área Todos a buscar Lo que deje Este tiro de esquina Ya subió El arquero Córner cruzado Palón directo Al portero Sin problemas Ahora que tiene La pelota A ver que puede Conseguir con ella Douglas Costa Recuperan Pero se arman Bien para tener La pelota Desde el fondo Hemos llegado Hasta acá Finaliza el partido Se llevan El premio Que llegaron A buscar Y vinieron A ganar El partido Sencillamente Y se lo llevan No vamos a ponerlo Como las grandes figuras De la cancha Para el partido De hoy Pero su nivel Ha sido muy correcto Bueno sí Tiene que estar contento Ha hecho un gol El equipo ganó Vamos a fichar Con relación Al partido De Higuaín Lo suyo Es incomprensible Que un jugador Teniendo la posibilidad Que le ofrece La vida De entrar a la cancha A disfrutar Del fútbol profesional A vivir De este juego Y su equipo Además lo necesitaba No generó nada Kane Erickson Erickson Aquí puede haber Una oportunidad De León Corner al corazón Del área Le pega Le pega De León Y así le pega La pelota Tan pelarquero Se abre espacio Y puede ser Una oportunidad De León Se abre De León De León Y así Se abre Gracias por ver el video.